3, 2, 1, 0, estamos en otra transmisión del super mega peluso andando, ya saben gracias a todos los que nos siguen de todos los países, hoy 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 en México es el primer lugar donde nos ven, el segundo lugar donde nos ven es Estados Unidos y el tercero es Argentina, un saludo a todos mis amigos de Argentina que nos siguen, de hecho hoy vamos a hablar sobre el tablero de la flor curiero del clúster, como le quieran llamarlo si se dan cuenta, había quitado mi tablero porque probamos otros clientes que vinieron, querían ver que estuviera trabajando en la camioneta, los probamos en el mío, pero el tema de hoy peluso peluso, que onda con los tableros de la flor curiero si se dan cuenta, ahí está el mantenimiento que les di, quedó como nuevo, tiene una estrelladura, no sé de qué, pero lo dejamos como nuevo, lo limpiamos todo, ahora el tema de hoy, oye peluso como le hicisteis para ponerle la luz, amigos van a decir que es una nacada, pero fue lo que yo hice, porque los foquitos de arriba del tablero ya me habían fastidiado, fundieron todo por la temperatura, y si se dan cuenta, ahí está la membrana de los focos que alumbra el tablero, el tablero, y si se dan cuenta, yo lo que hice fue ponerle un foco LED grande, de los de stop, pero luz obvio de un solo color y de una sola intensidad, si se dan cuenta, nada más trae dos polos, que es el positivo y el negativo, este foco LED, si lleva polaridad, para cuando lo conecten, no lo conecté a la membrana del tablero, lo conecté hacia la alimentación, saqué una línea, una línea de las luces de los cuartos de la caja de fusibles, y obvio que lo conecté ahí, cada vez que prendo los cuartos, pues se alumbra el tablero de modo azulito, azulito, porque normalmente este tablero alumbra color verde, se ve verde en la noche, se ve chistoso, pero ya no me había gustado, y le puse este foco LED, y alumbra bastante, con uno que tengo, si se dan cuenta, lo perforé, esa, esa, esa tira que se ve como color, que es blanca, pero ya se ve color quemada, esa la perforé, y se puede retirar, y ahí le puse, ahí le puse el foco LED, y ya sería todo igual, si se dan cuenta, dudas y comentarios, adiós, síganos en Super Peluso TV, en Super Peluso TV, vamos a estar hablando igual, también igual, los de adentro no le he cambiado los focos, porque son de los paneles del instrumento, o sea, son del, que se le prende la gasolina, que la luz es de alta, si se dan cuenta, ahí trae uno, dos, tres, este es de la gasolina, ese es de las luces de alta, y el otro debe ser de las intermitentes, o de las altas, pero bueno, ahí está Pelusos, para que vean que se pueden restaurar los, los tableros, se pueden modernizar, igual, si quieres quitar las agujas, se pueden quitar, pero con mucho, mucho cuidado, con mucho cuidado, porque se tienden a romper, igual, les puedes poner otras carátulas, todo, todo lo venden por internet, pero con mucho cuidado, porque si no, van a estar hablando, oye Peluso, es que, y es que ya, ya no marca bien, porque, y rompí la aguja, hice un relajo, recuerden que la aguja, hay que meterlas en las posiciones que van, porque si no, te va a marcar, te va a quedar marcando, otra, otra velocidad, te va a quedar marcando, en no, que tiene gasolina, en otra posición, tiene que, llevan su posición, esos motores, y así me han llegado varios clientes, de que, oye, es que ya el velocímetro, marca en otra posición, pues montaron mal las agujas, recuerden, recuerden que este tablero, este tablero, es muy difícil de manejar, el de tarjeta, el de tarjeta rígida, porque hay uno de tarjeta flexible, pero en otro video, vamos a estar hablando sobre esa, esa, esa parte, pero bueno Peluso, eso fue para que vean como puedes dejar tu tablero, igual, si me lo quieren traer, o me quieren traer su unidad, también les damos mantenimiento a los tableros, pero en esta cuestión, si nos tardamos en los tableros, no los hago el mismo día, porque tengo que mandar a pedir las piezas, tengo que mandar a pedir lo que tenga que hacerle, y es un relajo, y si está descompuesto, me tardo más, para repararlo, esto si no son enchiladas, pero bueno, hablando de enchiladas, ya me voy a comer, un saludo a la tía justa, y al tuero bien, nos vemos, adiós,